Bueno, estamos ya preparados, ya se contrataron por parte del gobierno del estado las 53 brigadas rurales que año con año en esta temporada, es la intención que queden ya de manera permanente para que nos ayuden cuando menos de los meses de marzo, abril, mayo y junio, esa que es la temporada difícil, son 530 brigadistas rurales, más aparte nosotros tenemos la estructura de los 120 brigadistas profesionales aquí en CONAFOR. Nos está llegando también un vehículo nuevo y está por llegarnos otro más, un prototipo que se va a probar aquí en la Sierra de Durango para ver si es posible que se puedan hacer en serie, son equipos que se están adaptando con condiciones suficientes y necesarias para lo que es los malos caminos, las malas condiciones en las que se encuentran las áreas forestales. Tenemos ahorita una cifra de lo que es más o menos la tercera parte de los incendios que tuvimos el año pasado, el año pasado fue más difícil, ahorita llevamos 25 incendios, y el año pasado teníamos 71 incendios para estas alturas del año. Y en afectación también llevamos 653 hectáreas afectadas contra 2 mil 825 que se tenían el año pasado para estas fechas. Entonces la temporada ha sido más tranquila, pero como lo hemos comentado, viene Semana Santa, esos días siempre son de mucha afluencia de la población hacia las áreas rurales de Durango, y se nos disparan siempre los incendios por descuidos normalmente que se presentan en las áreas de campamento. Las condiciones están tranquilas, hay humedad todavía, y aunque el pronóstico, como bien se comentaba, por parte de SNA es una temporada seca y de mucho calor, pues estaremos nosotros al pendiente de estar sobre todo muy coordinados con las demás autoridades y con las áreas rurales para que sus brigadas puedan participar de manera oportuna y evitar que se nos hagan grandes incendios.